En primer lugar, no fue ningún error haber hecho lo que era un programa para revitalizar y regenerar la zona centro. Esa había sido petición de los empresarios de la zona centro para revivir la revolución en el centro y todo lo demás. De todas maneras, Protección Civil había condenado ese edificio porque estaba en peligro de colapsarse. Y por otro lado, nunca dejó de ser de la ciudad. Se transfirió a un fideicomiso donde el compromiso era de que ese era el dinero semilla para que los empresarios metieran otro tanto y arreglar todo lo de la revolución. No fue error. Error es haberle dado vuelta atrás. Error también. Acuérdense que parte de ese programa era y lo hice limpiar la revolución, sacar a todos los ambulantes. Error es que ya está de regreso. Error es que no haya tenido la capacidad este gobierno de poder conseguir los 100 millones de pesos que yo conseguía cada año de subsidio de Hacienda para las preparatorias. Error es tener que haberle realizado, mandado al Estado por incapacidad en los terrenos de las prepas, que fue una promesa por el presidente Peña Nieto en su campaña. Error es el presidente Peña Nieto en su campaña. Error es el presidente Peña Nieto en su campaña. Error es el presidente Peña Nieto en su campaña. El 100% de la inversión, porque había por primera vez en una obra una garantía de ese 100%. Este gobierno decidió cancelar esa demanda. A mí me lo pidió el alcalde antes de salir yo, que se la dejara pendiente porque ellos la iban a hacer mejor. Error es decir, que no saben dónde están los carcasos ahí de las luminarias, cuando en la entrega de la recepción, ahí está todo. Error es que no pueda este gobierno terminar la calle en año y medio. Y que todavía estén echándome a mí la culpa de todas sus ineptitudes, que se pongan a trabajar, como dije al principio. Es muy sencillo, que busquen en obras públicas, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en qué se gastó la demolición. Porque tenía que demolerse, era un edificio que ya lo habían, como te dije hace rato, condenado, que tenía que tumbar. Ahora, qué bueno que haya un parque más, pero el parque va a costar. Ahí se van a ir más migrantes, ahí se van a ir más, ¿cómo se llama?, más ambulantes. Y además, nosotros lo que estamos haciendo es entregarlo para desarrollo económico, creación de empleos. El producto de esa venta era directamente para obras en el centro, iban a igualar los empresarios. No les gustó el proyecto, hicieron eso, entonces, para errores, hay muchos de ellos. No, pues fue un costo como cualquier otro gasto que hace el gobierno en construir o demoler o arreglar. Ese edificio tenía 50 años y estaba ya cayéndose. Entonces, las cuentas en su administración quedaron claras. Muy claras. Y no se vale que me sigan echando la culpa a mí de sus ineptitudes.